Al otro día volvemos Al otro día volvemos Y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la pan no me la tumba Hakuna Matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the real, 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 real Around the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos This is the real, 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 real Baby, the night's like fuego We're about to spend a dinero We're about to spend a dinero This is the real, 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 real Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, 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 real Baby, the night's like fuego We're about to spend a dinero We're about to the extremo Tremor 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 Trem Dice... Modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami dependiente, tú del mes conmigo te lleva a la hora. Baine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno, flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami tienes el power, bailando tu flow, una beca más con brauzer, sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dime, dime cómo lo quieres, suave, ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, y si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andré, aquí no andré, aquí no andré, aquí no andré. Ella es lo que quiere joder, vacilar, solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar, relata abajo, pata abajo, sin parar, y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar, estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora.